Tu silencio Sin tenerme compasión, te burlaste de mi amor, te reíste de mi confesión Ahora tú ya no me quieres mirar, ni tus labios no me quieren besar Pero no importa, un nuevo amor vendrá y tú más tarde arrepentido llorarás Del pasado tu recuerdo guardaré, nunca olvidaré aquel ayer Me embriagaste con perfume de tu amor, éramos felices los dos Ahora tú ya no me quieres mirar, ni tus labios no me quieren besar Pero no importa, un nuevo amor vendrá y tú más tarde arrepentido llorarás Música Me embriagaste con perfume de tu amor, éramos felices los dos Música Ahora tú ya no me quieres mirar, ni tus labios no me quieren besar Música Pero no importa, un nuevo amor vendrá y tú más tarde arrepentido llorarás Y tú más tarde arrepentido llorarás Música 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 Música